Om Shanti Bienvenidos a todos a su sesión de los martes de Martes de Reflexiones Espirituales Mi nombre es Amarilis, me llaman Amar y aquí estoy para compartir algunas de mis reflexiones en los últimos días y llamé esta sesión el pasado, el presente y el futuro porque he estado reflexionando mucho cómo esto funciona en mí hablando de mí como el alma que tiene recuerdos el alma que tiene la capacidad de pensar, de observar emociones que mis pensamientos desencadenan y el alma como la que tiene el poder para transformar las situaciones que me pertenecen y que estas emociones negativas que he creado en algún momento me pueden afectar mi futuro y yo tengo esa capacidad y esa habilidad de transformarlo y enfocarme en lo que yo realmente quiero para mí y para los demás y de esta manera en reflexión profunda con honestidad, sin juicio con la capacidad de poder mirar, observar con amor pero sin expectativas eso solamente no va a funcionar para mí también va a funcionar para cualquier persona que venga a mí en diferentes aspectos de mi vida y relaciones las relaciones de familia las relaciones de trabajo los amigos ¿y qué pasa con mi pasado? yo como alma guardo todos los recuerdos de las cosas que he hecho en algún momento especialmente aquellas que tuvieron mucha influencia en mí que marcaron de alguna manera mis decisiones o mis emociones quedaron grabadas en mí pero ¿qué sucede con ese pasado? cuando hay cosas tristes dolorosas y que cuando las tengo en mí y las pongo en manifiesto en este momento en el presente yo vuelvo a tener esas experiencias cosas que no son agradables y quizás estoy recordando las cosas no claramente es imposible recordar exactamente cosas que pueden haber pasado hace mucho tiempo entonces van a estar coloreadas con mis juicios o percepciones del momento entonces eso que fue el pasado lo estoy trayendo a mi presente y mientras que el día de hoy pasa como mi presente estos minutos pasan y yo estoy enfocada en algo del pasado no me estoy dando cuenta que también estoy creando mi futuro porque lo que fue mi pasado hace uno o dos minutos que en aquel momento fue el presente se convirtió en el futuro y eso es algo que está muy relacionado uno con otro pero o sea yo no puedo separar el pasado el presente y el futuro porque no puedo decir este es el pasado y estoy en el pasado realmente estoy en el presente recordando lo pasado y realmente en este presente estoy creando el futuro entonces cuando yo me siento en reflexión y observo mis emociones y observo mis pensamientos que es algo que aprendemos en esta meditación de Raja Yoga Raja Yoga con Brahma Kumaris donde yo tengo la capacidad de observarme observar mis pensamientos observar mis emociones incluso mis acciones y actitudes cuando estoy actuando bajo las influencias de mi pasado yo tengo la capacidad de cambiar lo que yo no quiero tener en mí yo no quiero que permanezca en mí porque eso me creó tristeza pesar y si lo sigo manteniendo y lo sigo alimentando va a seguir creando tristeza y pesar y entonces se va a convertir en mi futuro del pasado solamente quiero mantener lo que aprendí que sea positivo para mí los momentos de alegría y los momentos de disfrute y entonces allí estoy tomando mis propias decisiones o sea yo soy el rey de este reino Raja Yoga eso es lo que significa Yoga es la conexión con el ser más elevado el ser más elevado que soy yo y el ser más elevado que es la fuente suprema de sabiduría y energía paz y amor y cuando yo entro en estas reflexiones entonces remuevo un poco todas estas cosas externas que me rodean y que me afectan y que me controlan y que me mueven y que quitan mi balance y puedo observar todo esto que quiero quitar de mí y es como que si quisiera tener una transformación profunda cuando quiero una transformación profunda todos conocemos este aspecto de quemar algo ¿verdad? las cosas que se echan al fuego cambian completamente su forma o sea ya no es lo mismo ya completamente se transformó y ya no lo puedo volver a recuperar en cambio si lo escondo algún momento vuelve a aparecer entonces esconder significa también un poco de engaño que yo me hago a mí mismo sin hacerlo conscientemente ¿verdad? sino que prefiero no verlo prefiero no pensar en eso y lo pongo a un lado lo escondo entonces cualquier cosa que sucede va a venir a desencadenar eso que está guardado allí ¿no? como una semilla entonces como le estoy echando agüita con los pensamientos o con las experiencias y entonces va a empezar a dar frutos entonces ¿qué frutos quiero yo? ¿cuáles son las semillas que quiero tener en mi mente y sembrar y regar y darle el sol y el poder del yoga y del conocimiento para que tengan los frutos en el futuro entonces es mi decisión ¿no? no es la culpa de nadie que haya hecho algo o dicho algo que ha traído estos recuerdos en mí y yo reaccione de alguna manera porque eso está todavía allí y no tenemos que culparnos por eso sencillamente tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo a este estado de observador observarme a mí mismo ¿no? observar a los demás observarme a mí mismo mis acciones mis actitudes mis pensamientos mis reacciones mis emociones y aquello que está del pasado que quiero quitar de mí entonces aquellas impurezas o aquellas acciones erróneas o experiencias dolorosas entonces los tiran el fuego de sacrificio de que eso desaparezca de mí y ese fuego es el yoga la conexión que tengo con el alma suprema crea ese ese fuego que quema todo el pasado que quiero quitar de mí quiero transformar y colocar allí en ese recuerdo algo bueno cambiar como lo veo crear algo nuevo para mí eso lo estoy creando en este momento en el presente en el presente he decidido estar presente no estar en lo que pasó o en lo que va a suceder sino estar ahora en este momento observándome a mí mismo y poder hacer esa conexión con el ser supremo y el alma suprema para lograr esa transformación y crear en el presente mi futuro que es lo que yo quiero para el futuro como me quiero sentir como quiero ver a los demás como quiero verme a mí mismo primero que es lo que quiero dar de mí entonces recuerdo todas mis virtudes todas mis cualidades y allí empiezo a trabajar sobre eso mis cualidades de la paz el amor la pureza mis cualidades de la valentía la humildad la comprensión la compasión la cooperación tenemos muchas muchas cualidades muchos poderes y así como la semilla de la negatividad está escondida y está allí la semilla de lo que soy realmente de todos estos valores estas virtudes está allí también y esa es la que quiero regar y hacer crecer para que den frutos no la semilla de la negatividad la semilla del dolor y la tristeza entonces vamos a meditar vamos a meditar y conectarnos con la fuente suprema crear ese fuego hermoso para entregar allí lo que no quiero que esté más conmigo los sentimientos y las y las experiencias que quiero quitar las percepciones las creencias que he creado que me traen dolor y sufrimiento y crear este espacio para que mis semillas de mis verdaderas cualidades y el verdadero ser que soy sea regado con el amor del alma suprema y así hacerlo crecer y tener el fruto y crear mi futuro vamos a meditar un ratito poner una música suave entonces tomemos una respiración profunda y empiecemos a relajar nuestro cuerpo asegurándonos que no tengamos ninguna tensión en ninguna parte de nuestro cuerpo creer o crear este espacio sagrado donde solo recuerdo que soy un alma un punto de luz una energía eterna paz es mi estado original y uso el apoyo de este cuerpo físico de la materia para poder moverme en el cuerpo en el mundo físico para relacionarme con el mundo físico pero a través de esa experiencia he acumulado mucho durante muchos años y en este momento me identifico más con lo físico con mis roles con mis responsabilidades con mi cuerpo físico como beben los demás lo que yo he creado basado en mi pasado entonces ahora en este momento en el presente voy a dejar todo eso a un lado y todas estas emociones negativas las voy a colocar en el fuego entonces recuerdo mi relación con la fuente suprema con ese poder con ese fuego del amor incondicional ilimitado y ahí entrego todas mis negatividades todas mis tristezas mis experiencias anteriores que crearon dolor tristeza pesar para transformarlas completamente y me quedo allí en ese estado de conexión con el alma suprema al ser supremo como un hilo poderoso como un láser que está atrayendo a mi todo ese poder ese poder para transformar el pasado y para empoderar el verdadero ser que soy yo un ser pacífico un ser amoroso un ser que está más allá de las influencias de lo físico un ser que está lleno de potenciales y de belleza como una flor en un jardín cuando es cuidada cultivada regada con amor comienza a florecer a mostrar la belleza así soy yo cuando recuerdo quién soy y cuando me conecto con la fuente suprema el ser supremo y todo ese proceso de transformación comienza a actuar en mí y aunque no lo vea inmediatamente lo voy a ver en algún momento solo tengo que continuar en este proceso y es mi decisión que el silencio me nutre me fortalece me fortalece me acerca a la verdad que no lo vea Y ahora lentamente, en este estado hermoso que he creado, puedo regresar a la conciencia del mundo físico que me rodea. Me hago alerta de este espacio físico en el que estoy y lentamente vuelvo completamente a esta conciencia del mundo físico. Sin embargo, mantengo la experiencia del verdadero ser que soy y de mi relación con el alma suprema. Am Shanti. 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 Am Shanti.